Arrancamos con la información, soltaron los nombres de los periodistas que salían involucrados en el tema de Genaro García Luna, recordemos que prometieron decir que medios de información, personajes, periodistas, analistas estaban del lado de Genaro García Luna, que ya el primer testigo que es el grande Villarreal, pues menciona que Genaro García Luna inició desde el sexenio de Fox y que lo vio en muchas fotografías, en muchas reuniones también con los grupos del crimen, porque él era el que entregaba el dinero a los funcionarios de Genaro García Luna, a los policías federales, pues arrancamos con la información, su Fátima Ramírez es un gusto poder saludarlos, estar con ustedes, les mando un muy fuerte abrazo, después que no se sorprenda el pan cuando el pueblo mexicano los vea en la calle y les grite sus verdades, que son amigos de Genaro García Luna y que ojalá se fueran a los Estados Unidos para ver, para ver inmediatamente lo que harían, pues arrancamos con toda esta información, mire nada más lo que se ha estado mencionando, que ya por fin involucran también a funcionarios de los Estados Unidos, los voceros de la oposición, pues están como que tienen miedo, porque ahora ya revelan, hablan de los vínculos del país allá del norte, que también quiero ocultar claro sus intereses y que podríamos estar hablando de un pacto con el mismo Genaro García Luna para que no se hable de la DEA, para que no se hable de la CIA, pues arrancamos, mire, empezamos con que ahí en el juicio de este gran capo estaría ya la Secretaría de Raciones Exteriores y también el SAT observando todo, porque queremos el dinero que se le pueda confiscar a Genaro García Luna. Y mire nada más lo que sucede allá en la corte de Nueva York, pues el primer testigo Villarreal, Sergio Villarreal el Grande, habría mencionado lo siguiente, en el bautizo de su sobrina en Coahuila, fue invitado Felipe Calderón, ahí fue el encuentro, me llamó su atención la manera rápida en la que bebía y también sus manos pequeñas, Don Mayo y Don Arturo estaban contentos con Genaro García Luna, como lo ve, que tenían ahí las reuniones que él, él lo observó, y tanto que los voceros de la oposición allá en Estados Unidos, dole a Estevez, no pueden tapar el dedo con el sol con un dedo, y que se están deslindando, dando su brazo a torcer, ya hablando también de la corrupción por parte del país que lo está enjuiciando. Como se anticipaba Sergio Villarreal, expolicía federal, pues encubierto, es el primer testigo de la larga lista de todos los crímenes mexicanos que estarán en el juicio de Genaro García Luna. Dijo que cuando él ingresó al cártel del Beltrán Leiva, en 2001, Genaro ya estaba siendo sobornado y siguió recibiendo pagos hasta el último día de Arturo Beltrán, en 2008. O sea, que hablamos de dos sexenios panistas involucrados, el de Fox y el de Felipe Calderón. Añadió que estuvo presente en algunos momentos cuando Beltrán Leiva le pasó el dinero a el superpolicía. Dijo que se les entregaron credenciales de la AFI a él y a otros del grupo. Explicó que hay dos tipos de corrupción, los que hacen de la vista gorda y ven para otro lado, y los que participaron directamente en todo este entramado de corrupción. Según él, García era de los segundos. Contexto, en 2012, el grande fue extraditado a Estados Unidos. Después, entonces, empezó a colaborar con el Departamento de Justicia. Y mire, llama mucho la atención que involucra ya esta parte de que los dos países estaban involucrados. Estados Unidos decide cuándo los grupos de crimen son buenos o malos. Cuando los usa de peones para alcanzar objetivos de política exterior, Luna fue un personaje de los buenos hasta que no lo fue. Lo usaron y cuando ya no lo necesitaban, lo acusaron de ser lo que siempre ha sabido. En años recientes, la DEA cultivó una relación especial con el grupo Sinaloa, al que consideraba menos violento que los otros. Relación que García trianguló. Según testimonios, el grupo de Joaquín daba información sobre sus rivales ante la DEA a cambio de protección. La colusión, gobierno y crimen data de los POS 2GM y cobra fuerza durante en México hasta los 80, cuando el país atravesaba por una severa crisis financiera, en donde ella menciona que los Estados Unidos habrían financiado a estos grupos para someter al PRI. Imagínense, ¿no? Todo lo que ya se está entramando, que siempre hemos sabido y que se ha escuchado a por debajo. En los sótanos, la CIA colaboró con el CIE. En el intercambio de sustancias ilegales para la compra nicaragüense, contrató pilotos que llevaban y traían avionetas cargadas de sustancias y equipos que despegaban de pistas controladas por el grupo Guadalajara en el estado de Jalisco. Imagínense nada más que ya estén aceptando. Pues mire, se revelan los nombres por parte de los periodistas. Aquí se los pongo. Carlos Loret de Mola, Jorge Fernández Menéndez, por si no lo conocen, es este señorón, que aparece en Grupo Imagen. Sír Gómez Leiva, Joaquín López Dúriga, Oscar Mario Betita, que es el siguiente, de El Universal. Pablo Giriart, Ricardo Alemán. Ahí lo tiene el Ricardo Alemán. Pedro Ferriz de Conn, Leonardo Curcio, el que tenemos aquí, también de El Financiero y El Universal y Raimundo Arriba Palacios. Escuché muy bien este testimonio. Crean un sistema en el que nadie puede decir. ¿Por qué aquellos periodistas no pueden decir nada? Porque comían de la mano de Genaro García Luna. Porque él los había enseñado y ellos habían aprendido décadas antes que el sistema así funciona. Entonces crearon un sistema con raíces podridas y echaron a perder a este país y quebraron lo más importante que es. ¿Periodistas que sí quebraron a la sociedad? Inclusados, todos, mira. No, mira. Todos, mira, yo menciono por lo regular, porque son los casos visibles, pues claro que a Carlos Loret de Mola, ¿verdad? Pero yo recuerdo cuando agentes de inteligencia, de inteligencia que llegaron con Genaro García Luna en el CICEN y luego a la Policía Federal y luego a la Secretaría de Seguridad Pública, yo recuerdo que tenían una lista de nombres que García Luna les había dado con los que iba a hacer su campaña presidencial y estaban, mira, Jorge Fernández Menéndez, Ciro Gómez Ley, Joaquín López Dóriga, Oscar Mario Beteta, Ricardo Alemán, Pablo Iliá Leber, Pedro Ferriz de Conn, Leonardo Curcio, algunos de ellos como Curcio salieron de gobernación. El mismo Ciro Gómez Ley había salido de jovencito, no en esta camada, había salido en los ochenta de gobernación para atender o para servir, para servir a Alfredo del Mazo González, gobernador del Estado de México. Los policías de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna sabían a quién tenían o a quienes tenían que atender, sabían qué información les daba a quién. Había montado García Luna verdaderamente una cadena de complicidad que llegaba de Felipe hasta abajo. Es decir, en el proyecto presidencial, que quizá hoy nos puede parecer absolutamente una locura, había una estrategia de usar a estos periodistas que tú has mencionado, Paco. Ahí lo tienen familia, por eso no quieren hablar del tema, por eso no se meten a señalar lo que está sucediendo allá en la corte de Nueva York. Si les gustó la información ya lo saben en su canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.